Muy buenas chicos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Y bueno, vamos a abrir hoy 4 cofres de campeones Que bueno, los tengo ahí desde hace un tiempo Quería abrirlos pues ya hace algunas semanas Pero se ha ido retrasando Y bueno, por fin vamos a abrir esos 4 cofres Que han costado lo suyo de conseguir Pero bueno, después le daremos unas partillillas Con algunos mazos que estoy usando últimamente Sobre todo este de mosqueteras Que he vuelto a darle duro con el trío Que está bastante fuerte Ahora mismo me subí el noble también hace poco Estoy probándolo Si eso jugaremos alguna partilla también Bueno, tengo que abrirlos con llaves Porque si los pongo a desbloquear Siempre me pasa algo Siempre abro alguno O al cerrar el juego o al abrirlo Se abre automáticamente el cofre sin haber pulsado No sé, me ha pasado varias veces Y digo, mira, esta vez para poder acumularlos bien No voy a desbloquear ninguno Y así seguro que no me pasa, ¿no? Bueno, vamos a ello A ver, tengo 3 campeones al máximo Lo que me interesaba prácticamente era el oro, ¿no? El único que me falta por subir es el gran minero Buah, y comodines también tendré bastantes Sobre todo épicos también creo que tengo un huevo ¿No? Sí ¿Cuánto me da esto de oro? Porque igual me interesa gastarlos, ¿eh? Bueno 7500 Nah, pues sí Está bien Vale Legendarios tengo 17 A ver si Si conseguimos algo de oro también Puede ser el gran minero Vamos Vale, lo tengo para subir al Al nivel 12 Y creo que después son 4 más Tendría 3, ¿no? Sí, me faltaría uno más para subirlo, creo O son 8 Ahora no sé si son Si son 4 o son 8 La siguiente Bueno, vamos allá Ahora lo veremos Vale Claro, es que comodines Es que igual sí que me interesa Sí Gastarlos, ¿no? Los Estos sí Estos sí porque me da muy poquito Los épicos sí que prefiero el oro Porque también me quedan pocas Pocas épicas Que Que subir, ¿no? Que Que llegar al nivel, ¿no? Las tengo para subir muchas Pero Pero no las tengo todas al máximo Pues vamos con el siguiente campeón El Rey Esqueleto Vale Pues 40.000 de oro Bien Vale, a ver Que le he dado Aquí sin querer Vale, vamos con el siguiente Estaba comprobando Que estaba grabando Digo, a ver si no estoy grabando Después del tiempo que Que tengo Los cofres aquí A ver si se me va Y no estoy grabando Vale 200 bárbaros Por lo menos esta vez No me ha tocado nada Que tuviera al máximo A ver 7.500 más Otro comodín Pues creo que nos vamos a quedar Sí, con 20 Clavao Y otro gran minero Vale Pues ahora Sí, lo subiré De nivel Y a ver si Yo diría que eran 4 Pero no estoy muy seguro La verdad Vale Otra vez Aquí Y vamos con el último A ver Ahora mismo Casi que Me rentaría más Que me toque el gran minero Porque oro Ya tengo bastante Es que Sí que me interesaba Hace algunas semanas Conseguir oro a saco Porque estaba pelado Pero ahora mismo Ya he subido algunas cartas Con lo de las maestrías He conseguido un montón de oro También Vale 15 espejos Entonces ahora Sí que me interesa Casi más El gran minero Así que a ver Si toca otro Bueno La reina Vale Pues 40.000 de oro más Bueno Hemos conseguido Dos mineros Por lo menos A ver Dónde está Sí Voy a subirlo de nivel Más que nada Para ver cuántas cartas son Son 8 Vale Pues sí Había calculado mal Pues me quedarían 4 más Y ya después Con el Con el libro de libros Podría subirlo a nivel A nivel 14 Pero esos 4 van a costar Vale Pues vamos Vamos a darle caña Vamos a jugar alguna partilla Con el mazo este De El espejo Que está rotísimo Me encantan Los mazos con el espejo Me mola mucho Vamos a probar con este cerdo Si después probaremos alguna Con Con noble Buena suerte Porque igual está un poco flojo Uy, 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 uy Tinta ballesta, eh Aunque con la de hielo Últimamente están usando La La eléctrica, ¿no? Tenemos que aguantar hasta Hasta tener el elixir por 2 Prácticamente Toma Pues mira Pues mira que bien Ah, el mortero Casi que Prefería Sí, ballesta, eh Vale Recibe el daño Esta Vamos a entrar con eso Y a ver si Vale Y algo de De daño se come, eh Sobre todo Vamos Sí, sí Por la derecha Buah Bien Metería el caballero Y así puedo meter Otros cerdos Pero No, voy a dejar esa Alguera Va Y empezaremos de atrás Sí Podría Clonar el fantasma Por la izquierda A ver si Bueno A ver si cuela Pero No Voy a meter mosquetera Sí Era de esperar Pero bueno Voy a entrar igualmente Con los cerdos Por Por las dos, eh Es que tiene tesla Y Tesla y mortero, tío Es prácticamente El mazo de ballesta Pero con mortero, eh En vez de De normal Suele ir con Con bola Y este, pues Lleva el cohete Que me jode Un poquito más Bueno Sí Creo que voy a meter Un doble fantasma, eh Es que Puedo dar bastante Por saco Se ha jugado, eh Se lo acaba de jugar Jogarse El maldito mortero La habilidad La habilidad Vamos Esa es Vale La mosquetera Impacta Ya está Vale Vale Me comí el mortero De ese último Pero bueno Se había comido El fantasma También Vale Ha estado bien Se lo ha jugado Con los cohetes Se lo ha jugado Que flipas A ver Tengo un mazo También muy guapo Con Con chispitas A ver Que me lo subí También hace poco A ver Si lo encuentro Si es usted aquí A ver Es divertido Me vicié mucho La temporada anterior Lo que pasa es que La temporada anterior Al final No jugué Los últimos Siete días O diez días No pude jugar Y bueno Pues podría haber llegado Si Podría haber hecho Récord de copas Bueno Esta temporada Lo intentaremos Este mazo Sobre todo Es con Con elixir Por dos Es de locos Es de locos Por dos O por tres Porque Uff Creo que me lo como ¿Eh? ¿No? No El cazador Me había Encontrado Pero que pasa Con los morteros Joder Tengo que aguantar Voy a dejar eso Si Ahí va Mortero Y gigante Eléctrico Esto ya Vamos Esto no lo he visto Nunca Si Pues toma Venga A ver como Paras ese Vale Otra 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 Está bastante bien Chispitas Para parar El Y ahora le metemos Esqueleto Gigante Y el Barrilete Creo que voy a dejar Eso ¿Eh? Si Voy a dejar Eso Buah Y encima Ha metido El 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 mortero Fatal Vamos 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 Impacta No hace falta Ni que Ni que Impacta Vale No salió mal Hostia Hostia Pero que es esto Tío No No Joder Qué mal Me he comido Los dos Tío Pues atacamos Mira 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 Bonito 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 Vale Ese no llega Que es el que me importa Está bien Está bien Vale Perfecto Buah Buah Este se lo carga Que Quedará a gusto ¿No? Pues no Pues no Se lo carga Y encima Tengo que meter Esto Tío Le voy a meter Otro Me va a tumbar La torre Vamos Rápido 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 Me va a tumbar Perfecto Dale Bien Mira 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 el combo Que le tengo Buah 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 No me para eso Ni de coña ¿No? Ya ves Ni de coña Y activamos la vida Dios Que locura Que locura Está muy fuerte Este mazo La verdad que Revienta mucho Revienta mucho Bueno Vamos a jugar otra Con mosqueteras Va Pero es divertido Este mazo La verdad Ya digo La temporada anterior Me vicié mucho Con ese mazo Pero al final Con el que más subí Con el de Gigante noble Y Bueno Podría haberlo enseñado Con el de gigante noble Leñador Megasbirro Cazador Era sin pescador No No tenía pescador Después lo subí Con Me hice otro mazo Con pescador Pero con el que más Subí Con el de leñador Creo que fue Vale Vamos allá Ahí Podría haberme ahorrado La habilidad Y haber metido Los tardos Últimamente También le he dado Bastante Con la cuenta pequeña Porque es que Es flipante Con el mazo Que tengo Hoy me lo comí Tengo un mazo Con cementerio Que llegué A seis mil copas Con cartas Al once Y al doce Con el cementerio Sí que lo subí al catorce Pero El resto de cartas Las tengo Todas al trece Y algunas al doce Y al once Y revienta mucho En copas más bajas Revienta bastante A ver A ver Cómo lo hacemos A ver Que le meta A este Metemos eso Nada Estamos aguantando Simplemente Cuando tengamos Selexir por dos Ya Metemos habilidad Vale Mierda Tengo que tirar Cosas Vale Bien Vale 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 Voy a meter aquí Sí Me revienta La mosquetera Pero Vamos Habilidad Ahora los cerdos La habilidad Me la Me la podría haber ahorrado Bien 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 Ese gole Bastante bien Bastante bien Vale Fantasmilla Vamos a meter Estas mosqueteras Creo que No Esas sí que creo que no De todas formas Vale 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 Pues igual sí Igual sí Voy a meter la habilidad Ya Vamos Debería Debería haber esperado Un poquito Vamos Cerdos Vale Vale A ver El espejo Tampoco lo estoy Aprovechando Demasiado Que digamos Debería de meter Igual Sí Doble Fantasma Está fuerte El cazador Prácticamente Ni lo ha usado Cerdos Ahora 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 Tienen que tanquear Los cerdos Al fantasma Que muchas veces Uy 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 Está bien Está bien Me lo como un poco Pero bueno Está bien Vale Vamos a atacar Por aquí Esto por el medio Y cerdos Arriesgado ¿Eh? Más tarde Más tarde No tiene torre Ya está ¿No? Ya está Ya está Chichi Está bien Está bien Pues hasta aquí El vídeo Chicos Quería Quería abrir Esos cofres Ya de una vez Que ya tocaba Espero que se haya grabado bien Solo espero eso Porque Debería de haberlo comprobado Antes No lo he comprobado Pero supongo Que se habrá grabado bien Así que nada Espero que Os haya gustado muchísimo El vídeo Si es así Pues ya sabéis Dejad ahí un pedazo de like Y nada Nos vemos Nos vemos mañana con más Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós